Volvimos, volvimos Mira Seguridad Allá está saludándolo El Palacio Nacional, mira Mira, esta es la calle que viene de la Rubén de Arillo, mira Que venía a dar al parque Que pasaba enfrente de Catedral Y venían a dar El Parque Libertad, mira Mira Como han arreglado Muy chulo Y venían a dar al parque Por allá viene a don Ayla Ya que le Que tal, que le parece Ambulancias por si a alguien les pasa algo Esa es Es lo que está construyendo Con la ayuda de Japón Que le mandaron al presidente O de China, no sé Si, de China es Mira Se acuerda que allí estaba el banco hipotecario Quiero hacer un centro de Chihuahua Quiero hacer un centro de Chihuahua Bad argued Con la ayuda de Nacho Putra Que se acuerda